Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal. Mi nombre es Erika y esto es Erika Uxteco. El día de hoy les compartiré algunos videos sobre la llegada de los Reyes Magos. Espero que los disfruten bastante. Espera, 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 a ver, a ver. ¿Qué es todo eso? A ver, volteen los dos. ¡Eres la cara de Richie! Mira, tómate uno, pues, así dice, mira, di, ¡soy cool, metrajero, regalo! ¡A ver, ven, Richie! Uxteco, ya va a agarrar, ¿eh? ¿Quién agarra primero? Espérate, Erika, déjeme ver. No voy a agarrar con algo, por favor. Obviamente. Es super moto. Es super moto. ¿A tú? Es tuyo. Mira, ábrelo así. ¿Otro? Este es tuyo, este es tuyo. Ya no hay más. Aquí, este es tuyo, tuyo. ¿No? No, este... Richie, esto es tuyo. Sí. Ropita. Te trajeron ropita, Richie. A ver, yo siempre le traen ropita. A ver. Que le ayude. A ver. ¡Uy, Ropita! ¡Mira, Ropita! Mira, mira. Mira. Y más. No la voy a ensuciar, Richie. Y más, mira. Danger. Algo así le trajeron. A ver. Corre, Richie, por otro regalo. Oye, 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 oye. ¿Cómo? Sí, lo quiero. Richie, ven. Vente, vente, vente. No. No. Agárralo. Agárralo, agárralo. Te ayudo. No, déjalo, déjalo, déjalo. Ábrelo. Sácalo. Acá. 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 Ay, le da miedo. Rar. Mira el bar. Dije que le traje un... No sé. Bueno, ¿no van a abrir más regalos? Sí. A ver, ven, Richie, te ayudo. Sí. Préstamelo, te ayudo. No puede ser. Eso no lo había visto de Richie. Uy. Y mi bebé. Ay, tu acuamerito. Voy a bajar a mi otro bebé. Uy. Mi bebé. Mira, pa, esto es un acuamerito. Mira. Ese es un huevo. No, no, deja a mis bebés. Ten, Rich. No, 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 no. Sí. Ahorita, ten. No, no. Ven. Ábrelo. Ah. Richie. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bebé. Va. Mira, este sí te va a encantar. Mira, con talón. Esto. Ábrelo. A ver, ten ese. ¿Tú tú? Este. Oh, oh, oh. Mira, ese. Richie, Richie. Mira, ese. Uy, 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 uy. Ñuñen. Richie. Richie. Mira, ¿qué es eso? Mira. No quieres soltar ese. ¿Qué es eso? ¿Te ayudo? Ñuñen. Ñuñen. ¿Qué es eso? Ñuñen. Ñuñen. Ahí va, ese. Hay que sacarlo del carro, Tony. Ñuñen. Oh, oh, no. Te ayudo. Te ayudo. A ver. A ver. Ñuñen. 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 ¡Ay! ¡Mira, mami! ¿Qué trae? ¿Cómo me chupan los pañales? Jason trae su incubadora. Esta es la incubadora. Se mete al agua y se desvanece. ¡Mira, papi! ¡Mira! ¡Oye, con cuidado con los otros regalos! Y no querías abrirlo. ¿Verdad, mamá? Mira, hija. Ya vi lo que trae. Ya vi lo que trae. Trae fichas. ¡Fichas! ¡Por fin te llegó! ¿A poco sí te aportaste muy bien, papi? Pues más o menos. No tanto, porque yo quería una camioneta. No, más o menos. Bueno, a Richie ya lo perdimos desde que abrí el primer regalo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? A Richie lo perdimos con el primer regalo. Ahora sí. Me hubiera abierto cualquiera menos ese. ¡Mira! ¡Ten! ¡Más! ¿Más? ¿Más? No, Toto no. Toto no. Mira, abre otro regalo. ¿Cómo que no? Mira, ¡Nanan! Abre otro regalo. ¡Mira! ¿Qué te llegó? ¡Otro perrito! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Uy! ¡Es como mi otra pijama! ¡Ay, Fer! No creo que sea pijama. Pero sí. Pero van a abrir algo más. Este está bien. Este es tuyo. ¿Cuál es tuyo? El último. Abre. Ay, el último. Abrelo. Yo te agravo. ¡No, no! No sacas de los otros despeinados. ¡Saltú! ¡Guau, guau! ¡Qué malo! ¡La venganza! Mira, Janetita. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Me trajo una memoria? A ver. Por fin tendrás memoria. ¿Cuánto tienes? Ah, no. Entonces llegaba aquí. ¿Regalo mío? No. ¡No! ¿Por qué es un regalo que no sé? ¡Regala! ¡Ya! ¡Guau! ¿Qué más? Yo digo que los chocolates son para mí también. No, son tuyos. Los chocolates son para mí. Sí, lo sé que no para mí. No son tuyos, son para mí. Unos son de Richie y unos mías. Son para mí. Son de Richie. ¿Son para mí, papi? Son de Richie. Los que no tienen nombre son de Richie. ¡Hijodale! Los que no tienen nombre son de Richie. ¡Richie! ¡Richie! ¿Más? ¡Bibi! ¡Ese más! ¿Para ti? Agárralo. A ver, saca el... ¡Uy, te ayudo! ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! Oye, Richie, ve. O sea, te digo, lo perdimos desde el primer regalo. ¡Más, más Richie! ¡No, espera! ¡Mira! ¡Mira! Está encima de mí. ¡Ya, Richie! ¡Mira, Richie! ¡Richie! ¡Am! 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 ¡Mira! ¡Am! ¡Am! ¡A ver, te ayudo! ¡Mira, Richie! ¡Frutas! ¡Mira, unas frutitas para que juegues! ¿Y por qué tiras un café? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Ya, ya valió! ¡Richie, mira! ¡Mira las frutitas! ¡Mira! ¿Quieres comer? ¡Am! ¿Te acuerdas que yo el que más quería era el de las donas? ¡No, no! ¡Me trajeron el de las donas! ¿Qué te trajeron? Pedí el de las fichas, pero ese es aquel que yo más quería era el de las donas. ¡Donas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira, otro! ¿Más? ¿Más? ¿Tien? ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y yo! ¡Mira! ¡Otra vez! O sea, se emociona, pero ábremelo y ya después hablamos. ¡Tienes ching! ¡Sí! ¿Eh? ¿Te ayudo? ¡No! ¡Te ayudo! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Lo que no entiendes es por qué le llegaron más Paw Patrol! ¡Sí! Fernanda ya le compró su pista. ¡Ay! ¡Míralo! ¡Está desesperadito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Richie! ¡Miren! ¡Esto se llama! ¡Paw Patrol! ¡Ritchie! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Sí! ¡Algo dice que se le hace, eh! ¡Ritchie! ¡Chocolate! ¡Pati! ¡Am! 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 ¡No le interesa! ¡Chocolate! ¡Am! Yo les dije que los chocolates son para mí, pero no entienden. No son para ti, son para los que no tienen nombre. Bueno, ¿y esos regalos de quién son? Estos son de Marco y de Carla. ¿Esto es de Carla? ¿Cómo sabes que es de Carla? Porque ahí dice. Ah. Pero no tires el de Marco. Ok, este es para mi hermanito. Este es para mi hermanito. Yo pensaba que el de los... Este... Este es... ¿Para quién es? Para Richie. Espérate, espérate. Mira, Richie. Yo le voy a dar este. ¿Más? Mira, Más. Más, ten. Ten. Chase, dice. No puede ser. Richie. No, no, no. Mira. Mira, mira. Mira, cuatro. Sácalo, sácalo, sácalo. ¿Aca? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vau, vau! No, no lo molestes. Dale los dos. Dale todo. Ay, Fernanda. Está jugando bien contento y se los quita. Mira, Richie. ¿Qué dice que Richie es un segundo? ¿Qué dice? Mira. No se va a olvidar de ellos, por supuesto. ¿Qué es esto? Es como un juego de... ¿Nesa? Mira, Richie de los Paw Patrol. Mira, nene. Mira. Mira, ven a ver que es el mismo. No, Richie. Richie. Mira, ten más. Tuyo. Tuyo. Santo Dios. ¿Cuántos regalos te trajeron, Richie? Son demasiados. Mira. Es que yo puedo... No, poquitos. Oye, te les avisí. Ten más. Eso es uno. Este. Mira, Richie. Ya tienes todas las fábricas de mi alegría, Fernanda. Te pasas. Me falta la de los roles, la de... La de... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué te sucede? No voy a tirar. Mira. Este otro más. Ay, ay, ay. ¿Legos? No, son bloqueos. Son legos. No, mamá. No puede jugar con legos. ¿Por qué? Están muy chiquitos. Fernanda, ¿sabías que tiene una tira para que no lo puedas abrir? Con todo esa cosa. Y después de abrir los regalos nos fuimos a un parquecito que está cerca de mi casa a practicar en la bici porque a mi hija pues sí le da miedo. Ya tenía rato que no se subía a una bici y por la altura pues obviamente sí le da más miedo. Y llegó mi mamá con más regalos que les trajeron los reyes a mis hijos en su casa. A Fernandita le trajo esa bolsa, un pantalón o un mallón y una botita de dulces. Y a Richie, miren, le trajeron esa casita de dinosaurios en color azul, esa súper bonita. Y Richie nada más la vio. Y luego luego se metió. Ah, le va a cerrar. A voy, a voy. Yo pedí con rueditas. Ya no me llevo sin rueditas. Ya no te voy. Es que es lo mejor, eh, la mía. Hola. Hola, mi amor. Bueno, sí le gustó. Ay, lo va a cerrar allá. Enséñale cómo porque si no lo va a romper. Y por último, ya después de haber estado jugando todo el día prácticamente, bueno, pues nos comimos esta riquísima rosca de reyes con relleno. Aquí en México se acostumbra la noche del 6 de enero después de que llegaron los juguetes. Se le conoce como rosca de reyes y la verdad es que son deliciosas. Estaba muy, muy grande. Estas las podemos encontrar, bueno, pues en cualquier panadería o supermercado y traen bebés adentro que significan bendiciones y si te tocan, te tocan los tamales. Y esto ha sido todo por hoy. Bye.